¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FACMA. Recientemente Apple ha actualizado su servicio en la nube de iCloud. Lo primero que vamos a destacar es que ya podemos utilizar las cuentas de correo con el dominio iCloud.com. Si éramos usuarios del servicio .mac, aún conservaremos la dirección mac.com. Si fuimos usuarios desde MobileMe tendremos el me.com que se ha utilizado también en los primeros compases de iCloud. Y ahora en esta actualización, en esta segunda actualización de iCloud, ya podemos utilizar el dominio de iCloud. Indistintamente podremos utilizar cualquiera de las direcciones y el buzón será el mismo que utilizamos para recibir el correo actualmente. Bien, si acudimos a la página web observaremos que iCloud se ha actualizado y ha incorporado las notas, los recordatorios y también actualizado las aplicaciones Mail, Calendario y Buscar mi iPhone. Bien, como podemos ver, todo esto se hace para dar compatibilidad iCloud con Mountain Lion. Un poco a descompás, Apple ha ido actualizando los distintos servicios. Y digo a descompás porque realmente notas y recordatorios ya aparecían en iOS, ahora han aparecido en OS X Mountain Lion y después ya de casi más de un mes de tener OS X Mountain Lion en nuestros equipos, Apple actualiza iCloud mostrando las notas, ¿de acuerdo? La aplicación Notas, que es un calco de la aplicación que tenemos en iPad, totalmente funcional desde la página web. También tendríamos los recordatorios, ¿de acuerdo? Y ahora sí que es totalmente compatible iOS, OS X Mountain Lion y el servicio de iCloud, ¿de acuerdo? Como podemos observar, los recordatorios que anteriormente estaban instalados en el calendario han sido aislados en una aplicación, tal como podemos encontrar en los dos sistemas de Apple. Bien, a su vez, como podemos observar, tenemos ya las notificaciones de los correos que tenemos sin leer. Tanto el correo que recibamos nuevo lo contabilizará como aquellos que marquemos como no leídos. Es decir, que si yo acudo a Mail, ya sea en iOS o en OS X y marco un correo como no leído o varios correos, estos automáticamente se actualizarán y se mostrarán directamente en el cliente de iCloud. Una de las novedades de Mail es la inclusión. Ya comentamos que Apple ha ido muy a descompás, ya que la opción de VIP se presentaba como novedad dentro del cliente de correo Mail en OS X Mountain Lion y ahora aterriza también en el cliente de iCloud. Para tener sincronizados esos VIPs que tengamos en nuestro Mail, poderlos tener también disponibles en iCloud y también los tendremos disponibles en la versión de iOS 6. Las notificaciones podrán controlarse si acudimos a las preferencias. Observaremos una nueva opción, notificaciones, y podremos activar o desactivar aquellas aplicaciones de iCloud que van a tener permiso para ver y mostrar las notificaciones de las novedades que vayan surgiendo. Correos nuevos, alertas de calendario, alertas de recordatorios, seguimientos de Busca Mi iPhone, etc. Bien, en avanzado seguiríamos teniendo la posibilidad de restablecer las fotos de streaming y el resto seguiría como hasta ahora. Un ejemplo de que Apple va muy a descompás actualizando sus aplicaciones es que sí que vemos esa renovación de iCloud con las novedades, pero si acudimos a la ayuda, observaremos que esta está todavía desfasada. Vemos todo lo básico donde no vemos referencia alguna ni a recordatorios ni a las nuevas opciones de Busca Mi iPhone. Es decir, que si alguien necesita ayuda, va a tener bastante desactualizado el archivo de ayuda. Pensando que el tema sería que no estaría aún traducido al español, cosa que tampoco entiendo, he ido a buscar el inglés para ver si, por ejemplo, la ayuda americana o la ayuda oficial estaría actualizada y vemos que tampoco. Es decir, que Apple ha ido sacando un poco todo deprisa sin tener en cuenta que muchos usuarios pueden acabar en el servicio como nuevos usuarios que hayan comprado un dispositivo iOS o un dispositivo con OS X y a la hora de buscar ciertas opciones para ver cómo funciona iCloud se encuentren un tanto perdidos, ya que algunas, como es el caso de Busca Mi iPhone, han cambiado considerablemente. Bien, si acudimos a Busca Mi iPhone, bien, tenemos aquí la aplicación, nos logeamos para iniciar sesión, bien, nos logeamos y aquí podemos ver la aplicación Busca Mi iPhone que se ha actualizado. Observamos que los mapas siguen siendo los de Google directamente desde iCloud. Tenemos la opción de satélite, la opción estándar, ¿de acuerdo? Y la opción de híbrido. La posibilidad de ir aumentando, alejando o acercando el plano de que nos busque la ubicación, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el listado de dispositivos donde se mostrarían todos los dispositivos que están activados con la opción de búsqueda, los que están sin conexión actualmente y los que están conectados y localizados. Si acudimos a un equipo, por ejemplo, a este iMac, pues tenemos el equipo, la posibilidad de emitir sonido, la posibilidad de bloquearlo y la posibilidad de borrar el contenido de este equipo, ¿de acuerdo? Si acudimos a un dispositivo con iOS, veremos que ha habido una actualización y esta actualización es la que no está reflejada en la ayuda y que muchos usuarios van a encontrarse que no tienen eso que Apple dice en la ayuda, lo tienen en pantalla y pueden andar un poco perdidos. Tenemos la antigua opción de emitir sonido, realmente aparece para que con un simple clic podamos activar la emisión de sonido. Como podéis ver, se ha mandado un aviso, un sonido y vemos la notificación del correo recibido. Tenemos también el modo de pérdida, el cual explicaremos detalladamente en un posterior vídeo, donde podemos bloquear nuestro dispositivo e ir recibiendo en el correo las distintas posiciones y ese dispositivo se va moviendo. Todo para facilitar el poder encontrar el dispositivo robado o perdido. Y por último, tendríamos la opción de borrar todo el contenido, en este caso, de nuestro iPad. Bien, como podemos observar, estas son las novedades en iCloud. Volvemos a criticar un poco a Apple porque van a descompas de lo que ya podíamos ir disfrutando. Nos encontramos con nuevas aplicaciones, que son las que tenemos en iOS y en OSX, la novedad de las notificaciones y la actualización de Buscar mi iPhone. A todo esto, recordad que ya podéis utilizar el dominio iCloud.com para vuestra dirección de correo. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.